Sobre el tema de desabasto de medicinas oncológicas, en especial la situación que hemos seguido en los últimos días que se da en Veracruz, donde se ha dicho que ya llegaron las medicinas que están ahí desde hace dos semanas, pero nadie las ha visto. ¿Qué está pasando, Marco Silva, allá en Veracruz? ¿Viene la gente? ¿Van a salir o están por salir para protestar en la Ciudad de México los padres de niños con cáncer? Marco, buenas noches. Buenas noches. Desde el puerto de Veracruz, Ciro, a mi espalda, un grupo de padres de niños con cáncer que desde hace 15 días, mañana se cumplen dos semanas, protestan aquí frente al Hospital Infantil de Veracruz por lo que sigue siendo un problema nacional, el problema del abasto de medicamentos oncológicos. Aquí están algunos padres esperando noticias de sus hijos, pero otros preparándose para viajar a la Ciudad de México porque mañana, en un viaje que empezará a la una de la madrugada, ellos estarán viajando rumbo a la capital del país justo para poder encontrarse con autoridades del Insabi en esta reunión semanal donde ofrecen entregarles información, información que hasta este momento no han obtenido. Y lo insólito, aquí a mi espalda, el Hospital Infantil de Veracruz, no vas a creer que en un edificio de ese tamaño no solamente no hay medicamentos oncológicos, sino los papás aseguran que no hay bicarbonato de sodio, gasas, gel de aluminio, que es el que le aplican a los niños para que no tengan efectos, digamos, colaterales en el estómago. Y pues estas son muchas de las peticiones que el día de mañana van a presentar hacia la una de la tarde en las instalaciones de la Secretaría de Salud. Padres, 20 padres, alrededor de 20 padres de niños con cáncer que tienen su domicilio aquí en Veracruz a las autoridades del Insabi. Nosotros vamos a hacer el recorrido con ellos y llegar mañana a esta reunión para saber si hay resultados o si se vuelven a posponer las solicitudes de información una semana más. Así el ambiente, así la información desde el puerto de Veracruz. Insisto, mañana se cumplen 15 días de este plantón frente al Hospital Infantil del Estado. 15 días. Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches. Gracias.